hola y bueno hoy hacemos el canal de InnoR7 para reaccionar a la segunda parte de como recordar a las predicciones de InnoR7 del World Championship temporada 2 y por cierto les recuerdo que próximamente también bueno bueno vamos a reaccionar el vídeo que me faltó reaccionar que es el episodio 3 de la reseña de InnoR7 de InnoR7 de InnoR7 de InnoR7 de InnoR7 de InnoR7 y que también InnoR7 ya puso de estreno la parte 2 de Carnotaurus vs. Tarbosaurus donde veramos como estos se enfrentarán a este diosoro negro extraño el cual no sé ni qué VIP es así que recuerden que tendremos muchas cosas impresionantes en estos días en mi canal y en el de InnoR7 pero bueno vamos a encontrar el vídeo así que vamos a ir bajando hasta encontrar el vídeo ah bueno espero un momento ya me pasamos aquí está la parte 1 bueno chicos también no me costó tanto trabajo encontrar ya como cuando estaba encontrando el vídeo como la vez cuando estaba encontrando recuerdan el vídeo cuando estaba encontrando ese vídeo de ese canal ruso que la verdad es que no me tomó tanto de encontrarlo que recuerden que fue el vídeo más raro que se quedó en mi vida que por cierto aquí les dejo la tarjetita para que vean mi reacción que fue bastante fue bastante rara y también el vídeo fue bastante raro como el vídeo de este canal ruso pero bueno ya vamos a reaccionar de una vez al vídeo de las predicciones de la parte 2 que me olvidé de reaccionar el vídeo de la parte 2 literalmente hace muchísimo tiempo literalmente ahí por fin seguí en la temporada 1 cuando subió en la temporada 2 la parte 2 y yo ni lo reaccioné la verdad pero bueno bueno ya lo vamos a ver 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 ahí están la ronda 3 ojía la primera batalla que son bueno ciertas predicciones si están correctas porque bueno se los segundo porque bueno la verdad es que yo también creo que el delinosauros va a ganar y bueno el delinosauros va a ganar el delinosauros el delinosauros el delinosauros el delinosauros bueno la verdad es que el delinosauros le ganará a losauros hay personas que creen que esto será incorrecto en realidad la delinosauros será el que le ganará al titano seratu feaular no creo que bueno en el evento sí te creo que yo porque también creo que al titano seratucos lo ganará la persona sí ya vieron mi vídeo de mis predicciones también que ya subí yo también Que bueno, si no le sale la tarjetita arriba Entonces solo dejaré el link en un comentario Vale, y obviamente también Hay gente también que cree que el Diseratops Ojo, que hay gente que también Cree que el Diseratops le va a ganar al Diseratops Pero yo soy ese tipo de gente Que cree que el Diseratops Le va a ganar al Diseratops Pero aquí Bueno chicos, el momento por ese stop es que Es que Mario y Meñegna habían entrado al cuarto Y no sabían que está creando, pero bueno Obviamente tiene que ser el Diseratops Con tus Ogros, obviamente Pero es que hay un pequeño error Porque al suelo sí que como me pasó mucho tiempo No me pudo aguantar y ya vi el video Pero bueno, aquí hay un pequeño error y es que como se ven Bueno, no es un error La verdad, no es un error Porque la verdad, recuerden que son mis predicciones Así que no es un error Bueno, bueno, así Bueno, bueno, mis pre... Pero bueno, en mis predicciones La verdad es que yo quiero que el Acro le va a ganar al Terry Aquí dice que el Terry le ganará al Acro Pero la verdad es que yo creo Y yo quiero que el Acro le gane al Terry Lo siento, ya saben que el Terry es mi persona favorito Y yo quiero que el Mesa sí llegara a las semifinales Pero que... Pero el Acro Pero el Acro yo creo que le gane al Terry Porque yo creo que el Terry no está en el nivel para ganarle al Acro Así que yo creo que el Acro le va a ganar al Terry Y bueno, pues a la final Y el Acro cantó El Acro, el Acro, el Acro, el Acro, el Acro Porque... Pero si estuviera el Acro El cual le ganaría al Terry Según yo Pues el ganador Como vieron en mis predicciones Es el Acro Porque es que en mi Dios Es que el Acro es... Bueno, en segundo lugar está el Terry de los Soros Pero mi primer Dinosauri favorito Es el Acrocanosaurus Es mi favorito Porque mi favorito Realmente ustedes ya saben que es el Acro de los Soros Pero es mi favorito La verdad es el Acrocanosaurus de la serie Es que su modelo está muy chulo Y yo creo que gane la verdad Pero bien Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Recuerden que próximamente Habrán muchas cosas increíbles En mi canal Y también en el canal de Inaruch Y recuerden que próximamente También la Sada También Está a punto de estrenarse La serie de la Isla de los Soros Y Godzilla Y Godzilla temporada 2 El primer episodio Que la verdad es que lo íbamos A estrenar el sábado Y lo íbamos a poner estrenado Para otro día Solo que Solo que íbamos al casotipo Para terminarlo Y es que lo íbamos a estrenar Otro día Aún no sabemos cuál día Pero lo que tenemos Es que será otro día Lastimosamente Pero recuerden Pero lo que sí será Es que sí se va a estrenar la serie Pero bueno Ahora sí Adiós Chau chau chau